En sus marcas, listos, fuera, con los resultados, enfrentamientos, y toda la información del deporte local, nacional e internacional, con Ernesto, el Chamaco Almaraz. Chamacón, muy buenos días, ya sabes que es miércoles y el robatiempo del chef, ya sabes, ¿no? Ayer lo bueno que está en tramos puntualitos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a todo el público que nos ven y nos sintonizan a través de la invasión en el ciento uno punto nueve feb. Vamos a comenzar con la información deportiva del día de hoy, miércoles veinticuatro de julio. Bueno, los Dodgers de Los Ángeles, en esa situación de que estamos casi ya en la fecha límite para los cambios de jugadores en el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles están interesados por Randy Arosarena, del equipo de los Mantarrayas de Tampa Bay, y esto se dio a conocer si existe el rumor de que este jugador, el jardinero izquierdo del equipo de los Mantarrayas de Tampa Bay, se vaya con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y de hecho los Dodgers ya mostraron interés en el jugador. Por otra parte, los Demon Bucks de Arizona mandaron al lanzador Humberto Castellanos a la sucursal de AAA de los Demon Bucks en Reno, y bueno, pues el jalisciense que había lanzado en contra del equipo de Kansas City hace dos días, que por cierto fue el culpable de que Bobby Whit no hiciera el ciclo con los reales de Kansas City, pues le dio un tremendo pelotazo, pues ahora sí lo mandaron a Humberto Castellanos a lo que es la sucursal de AAA. Por otra parte, el primer avance del equipo de los Marineros de Central Time France fue sorprendido el día lunes, ya que los Marineros lo pusieron vía waivers o asignación, fue colocado, lo mandaron a asignación, y bueno, pues totalmente fue de sorpresa, y con ello, pues ante la lesión por ahí de Julio Rodríguez, se abre la posibilidad de que el sonorense Urias, Luis Urias, pueda regresar con el equipo grande, Luis Urias está haciéndolo bien por allá en el AAA del equipo de los Marineros de Seattle. Por otra parte, vámonos a los resultados de ayer, el equipo de Cardenales venció dos a uno a los Piratas de Pittsburgh, los Marlins derrotaron a los Orioles de Baltimore, seis carreras por tres, y no aprovecharon los Yankees que perdieron en contra de los Mets, tres carreras por dos, Guardianes cinco a cuatro los Tigres, Padres cuatro a cero los Nacionales, Manta Rayas cuatro a dos al equipo de Toronto, Phillies tres a cero los Mellizos de Minnesota, Medias Blancas perdieron ante los Rangers, tres carreras por dos, Cachorros cayó ante Cerveceros uno a cero, Damon Bucks le ganó seis a dos a los Reales de Kansas City, Medias Rojas de Boston seis cero a los Rockies de Colorado, Atléticos ocho a dos a los Astros, Marineros perdieron ante los Angelinos cinco a uno, y los Doyers le ganaron cinco carreras por dos a los Gigantes de San Francisco. En lo correspondiente a la Liga Mexicana del Pacífico, la directiva del Club Mayos, a través de su presidente, licenciado Víctor Cuevas, confirma su segundo extranjero para la temporada dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, que se trata del parador en corto norteamericano, Mac McDermott, y bueno, pues va a estar con el equipo de Navojoa, este jugador que cuenta con veinticinco años de edad, ya como lo mencionamos, parador en corto, y bueno, pues también cubre la segunda base, y batea y tira por el lado de los derechos. Así que, Mac McDermott al equipo de los Mayos de Navojoa. En otra información, cinco gladiadores ondolenses que vieron acción en el Campeonato Panamericano, sus veinte de luchas asociadas en Lima, Perú, contribuyeron con siete medallas a la actuación, a una muy buena actuación de la selección mexicana en ese certamen internacional. El resultado se dividió en una medalla de oro, tres de plata y una terna de bronces, incluyendo una fuerte aportación, dos de plata y una de bronce, para que México se quedara subcampeón en los equipos en el estilo de lucha olímpica femenil dentro del evento desarrollado del once al catorce de julio en la capital peruana. Solamente faltan dos días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro, y de hecho ya comenzó la actividad, ya comenzaron los juegos tanto de fútbol y de rugby siete allá en los Juegos Olímpicos, y en los primeros resultados, Argentina, que estaba perdiendo dos a cero, terminó empatándole a Marruecos dos goles a dos, pero aquí lo morboso de este asunto es que el árbitro no concedió uno o tres minutos de después de los noventa, de los noventa regular, dio quince minutos, quince minutos dio de, de, de tiempo extra, y bueno, pues obviamente ahí aprovechó en el último minuto, aprovechó Argentina para empatar el juego, dos goles a uno, así que bueno, pues se queda dos, perdón, dos, dos quedó el partido el día, el día de hoy, este partido pues se acaba de terminar hace unos minutos, también España batalló, pero al final de cuentas se llevó la victoria, dos goles a uno ante el equipo de Uzbekistán, en lo que corresponde a el Rugby siete, el equipo de Australia le ganó veintiuno a catorce a Samoa, y Argentina, ahí sí no tuvo problemas para derrotar al equipo de Kenia, le ganó treinta y uno, dos en estos momentos está el equipo de Francia y Estados Unidos, van empatados, de hecho van empatados ahorita en el marcador, están doce a doce en lo que corresponde al Rugby siete, y ya también comenzó los partidos de fútbol, de lo que es en la tarde, Nueva Zelanda en contra de Guinea, va ganando Nueva Zelanda, y Egipto y República Dominicana están cero a cero en estos momentos, en resultados del día de hoy, en los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro, recordar que el día de mañana, el día de mañana va a competir Alejandra Valencia, y hay que estar pendientes en lo que es el tiro con arco femenil, porque es lo que es la clasificatoria para el día de mañana, que está programado a las doce treinta de la mañana, o sea, doce treinta de la mañana, o sea, la madrugada, en esta madrugada que se viene, se va a competir Alejandra Valencia allá en París dos mil veinticuatro. Por otra parte, y bueno, pues siguiendo en el tema de los Olímpicos, pues resulta ser que la delegación canadiense se disculpó por el supuesto intento de espionaje al equipo de fútbol femenil de Nueva Zelanda, previo al inicio del torneo de este deporte en los Juegos Olímpicos, previamente en el arranque del torneo, el Comité Olímpico de Nueva Zelanda interpuso una queja tras presunto espionaje por parte de Canadá, próximo rival en la disciplina del fútbol femenil. Por otra parte también, y siguiendo en los Juegos Olímpicos, pues resulta ser que, pues bueno, pues la mexicana de tiro, de tiro deportivo, de tiro con pistola, Alejandra Zavala, ha alzado la voz a través de redes sociales para denunciar malos tratos allá en París. Bueno, en la cuenta de Instagram donde la experimentada deportista señaló que vivió un día de locura luego de que su transporte para ir al entrenamiento se retrasó casi una hora y eso le hizo perder, casi casi le hacía perder la sesión. Y bueno, también pues que se portaron mal con ella en un trato, bueno, pues fue para el olvido y bueno, pues al final de cuentas, pues esto lo denuncia Alejandra Zavala, competidora mexicana, que bueno, se queja de malos tratos y pues también de pues mal servicio por parte de los operativos que están llevando a cabo los Juegos Olímpicos en París dos mil veinticuatro. Nos pasamos al tema del boxeo en donde ya está el acuerdo, no de manera oficial, pero todo indica y todo se menciona de que Calelo Álvarez va a pelear contra Edgar Berlanga el próximo catorce de septiembre por allá en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Pues Benavides estaba descartado totalmente, se hablaba de otros peleadores, pero al final de cuentas queda el puertorriqueño Edgar Berlanga, que bueno, Edgar Berlanga tuvo una serie de peleas por ahí, creo que por alrededor de veinte, sus primeras veinte peleas las había ganado por la vía del knockout, pero en el primer asalto, y bueno, pues llamaba mucho la atención Edgar Berlanga, ya va después de ahí ya de esas veinte peleas ya empezó un poquito a trabajar más, pero es el próximo rival de Calzaúl Canelo Álvarez para el próximo catorce de septiembre. Jaime Munguía dejó de, dejó de estar en la promotora top, perdón, en la promotora de Golden Boy y ahora se pasó a la promotora de top rank y bueno, ya tiene una serie de peleas. Primeramente va a enfrentar a Eric Basinian, después va a enfrentar a Cristian Masvili, si este vence a Deverechenko en Vili, y bueno, pues de ahí son las peleas que tiene por ahí enfrente el señor Jaime Munguía, el mexicano, el tijuanense. Por otra parte, cambiando de tema, nos vamos a la fórmula uno, donde otra vez vuelven los rumores de Sergio Checo Pérez que pueda dejar la escudería Red Bull, y esto ahora porque mencionan, menciona por ahí la, el portal Racing News tres sesenta y cinco, que hay un acuerdo, hay una, hay una cláusula, perdón, en el contrato de Sergio Checo Pérez, en este nuevo contrato que se firmó, de que si, de que no debe de haber una diferencia de cien puntos entre Marber Stappen y Sergio Checo Pérez. Entonces, si no tiene un buen resultado, que de hecho, ni teniendo un buen resultado en Bélgica, podría llegar a eso cien, a esa diferencia de menos cien puntos, pues bueno, pues se supone que dejaría la, el asiento Sergio Checo Pérez. Pues la verdad está, pues, muy raro esta situación, porque si acaban firmar un contrato, pues, cómo que lo van a, cómo que lo van a sacar, y apenas, bueno, está empezando la recuperación de Sergio Checo Pérez, pues no, proveniente, y bueno, viendo los hechos que sucedieron por ahí en el Gran Premio de Hungría, que por cierto, el Gran Premio de Bélgica se viene este próximo fin de semana. Ya para finalizar la información deportiva, el día de ayer se llevó a cabo la prueba de habilidades, entre la Liga MX y la MLS, en donde ganó la Liga MX tres puntos a dos, y bueno, pues Gonzalo Piovi le dio la victoria al equipo azteca, asegurando, pues el evento celebrado por allá en el Lower Call, Lower Call, en fin, bueno, pues el Skill Challenge dos mil veinticuatro se lo lleva la Liga MX, el partido entre la Liga MX y la MLS se va a llevar a cabo el día de hoy, miércoles veinticuatro de julio a las cinco de la tarde, tiempo de Sonora. Bueno, lo que corresponde a la Liga MX femenil, resultados de la jornada número dos, Pumas le ganó a Toluca dos a uno, cero a cero entre Santos y San Luis, el equipo de Cruz Azul le ganó cinco a uno a Mazatlán, tres a cero le ganó Tigres a Puebla, el equipo de Pachuca tres a uno a Querétaro, Monterrey cinco a cero al Atlas, y el día de hoy, Cholos se enfrenta al equipo de Cholos, se enfrenta al equipo al conjunto del Necaxa en la Liga MX femenil. La información deportiva del día de hoy, miércoles veinticuatro. se enfrenta al equipo de Cholos.